saludos aquí dude the builder nuevamente en otro episodio del curso de programación en go en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los slides cuando vean por ahí es este término slice que viene siendo en español se podría decir como una rebanada o una tajada verdad pues en el mundo de go un slice es bien parecido a un array que vimos en el episodio anterior pero es mucho más flexible en el uso y por eso se utiliza muchísimo más comúnmente el slice que el array la realidad es que el slice es un tipo de dato que tras bastidores utiliza un array para almacenar sus elementos el array es una secuencia de valores de un tipo de dato en específico y esa secuencia es fija no puede cambiar de tamaño el slice utiliza un array como su base en memoria pero ese array está inaccesible directamente nosotros solamente podemos acceder a ese a esos valores a través del slice y su funcionalidad y esto permite que a la hora de que el slice tenga que crecer si ese crecimiento va más allá del tamaño de ese array que está en memoria pues go el ambiente de go se encarga de crear un nuevo array que tenga suficiente capacidad para entonces almacenar los valores que estamos añadiendo al slice así que vamos a ver eso en más detalle aquí vamos a empezar por ver cómo podemos definir un slice de una manera sumamente sencilla vamos a decir aquí bar s y le decimos que este tipo un slice de int este es el la nomenclatura que se utiliza que se utiliza cuando estamos definiendo una variable el tipo de dato del slice es prácticamente igual al tipo de dato de un array pero no se especifica el tamaño en el array dentro de los corchetes teníamos que tener el tamaño obligatoriamente porque es un tipo de dato de tamaño fijo como el slice puede crecer y puede disminuir en tamaño pues los brackets van vacíos así que aquí estamos definiendo una variable s de tipo slice de int la nomenclatura que este slice lo que va a tener son enteros al igual que los arrays pues los slides todos los elementos tienen que tener el mismo tipo de dato yo definí una función para poder ver durante el episodio ver la estructura de los slides que vamos creando se llama imprime y le paso como argumentos el slice que queremos imprimir y el nombre del slice en este caso es ese esa función está definida acá abajo y simplemente utilizo la función printf estamos utilizando printf y printline para simplemente imprimir al output tenemos una línea de asterisco para saber poder dividir el output cuando utilizamos la función más de una vez y dentro de este printf estamos utilizando unas funciones que aplican a los slides para obtener información sobre los slides y son las funciones vamos a ver aquí tenemos la función len que la hemos visto anteriormente la función len la hemos visto con los strings lo hemos visto con los arrays y ahora lo vemos con los slides y al igual que en esos otros tipos de datos la función len para el slides nos dice el tamaño del slides cuantos elementos tiene el slides pero también tenemos una función nueva que hemos visto que es cap y cap nos dice la capacidad del slides vamos a ver más adelante en detalle que quiere decir eso pero en breve pues como mencioné el slides tiene un array que sirve de base en donde se almacen donde se almacena los valores en la memoria y el slides puede tener un tamaño menor que el tamaño de ese array lo cual quiere decir que el slides pudiera crecer y tener más elementos hasta llegar a cubrir el tamaño de ese array que está en memoria ese tamaño de ese tamaño de ese tamaño de ese tamaño de ese tamaño del slide es lo que se conoce como la capacidad y eso vamos a ver más adelante como función aquí finalmente no estamos utilizando una función per se pero simplemente estamos comparando si el slice es igual a nil. El valor por defecto de un slice en Go, el zero value, es nil a diferencia del array, ¿verdad? En donde el array, el zero value era, pues el array, los elementos y cada uno de los elementos con su zero value correspondiente. En el caso de un slice, el zero value de un slice es nil, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de eso. Así que vamos a ver aquí, rapidito, el output de este programa. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que nos dice el slice S, ¿verdad? El tamaño es cero, la capacidad es cero y nil es true. O sea, la comparación que estábamos haciendo de si ese slice es igual a nil nos devuelve cierto. Lo cual quiere decir que este slice es nil, es un slice que tiene el zero value. Y, por ende, pues es un slice, una variable que se asignó con ese tipo de dato, pero no tiene ningún elemento, no fue inicializada con ningún tipo de valor. Interesantemente, a diferencia de otros lenguajes, un slice, aunque sea nil, está simplemente declarada la variable, sí podemos utilizar funciones, la función len, la función cap, no nos dan un error si la utilizamos con una slice nil. Simplemente, pues nos dicen que el tamaño es cero, la capacidad es cero. Y, de hecho, aquí, estos corchetes que tenemos aquí vacíos, estas llaves vacías, es que estamos utilizando un for range, mirenlo aquí, para iterar los diferentes elementos e imprimirlos, ¿verdad? Y ese for range también no da un error si le pasamos un slice cuyo valor es nil, ¿verdad? Así que go, en ese aspecto, es más robusto, ¿verdad? No simplemente, pues si el slice es nil, que ese es su zero value, pues no hace nada, ¿verdad? Lo ignora, dependiendo del contexto, si es las otras funciones de len y cap, pues lo trata como de tamaño cero y capacidad cero. Que eso es, en realidad, lo que estamos viendo. Y eso es lo que vemos aquí en el auto. Así que vamos a regresar aquí. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. Le ponemos aquí el signo de S igual y le añadimos aquí unos valores. Este formato que estamos viendo aquí es el literal, ¿verdad? Estamos escribiendo aquí el formato de un literal de un slice. Nos permite, entonces, definir un slice. A la misma vez que estamos definiendo la variable, pues estamos asignando los valores que va a tener ese slice. Vamos a ver aquí el output que nos da. Y, en efecto, tenemos el slice S, tamaño 3, capacidad 3, nil es falso ahora, si se fijan. Lo cual quiere decir que como ahora el slice tiene elementos, pues ya no es un zero value slice, ¿verdad? Ya no es un nil slice. Ahora tiene elementos. Y los elementos tienen su índice que empiezan en cero, como siempre. Y los valores que le asignamos, ¿verdad? El índice cero es uno, el índice uno es dos y así por el estilo. Ahora, vamos a seguir aquí. Tenemos también que podemos definir también el literal del slice vacío, ¿verdad? Estamos definiendo una variable con un slice, un literal que no tiene ningún elemento. Vamos a ver qué nos dice el output ahora. Pues sencillamente tenemos que el tamaño es cero, la capacidad es cero, pero nil sigue siendo false, ¿ok? O sea que esa variable que es de tipo slice de int, aunque el slice está vacío, no es un zero value, ¿verdad? De ese slice sí lo inicializamos con un slice, pero da la casualidad que el slice está vacío y el tamaño y la capacidad son cero. Pero es diferente a el que vimos anteriormente donde no asignamos ningún valor y nil era true, ¿ok? Regresamos y vamos a añadirle aquí valores, vamos a empezar en cero, ¿verdad? Para que sean iguales a los índices, dos, tres, cuatro, voy a dejarlo en cinco, ¿ok? Y vamos a ver cómo, ahora, esto también lo podemos hacer con bar, ¿verdad? Pero para demostrar que también lo podemos hacer con la declaración corta, vamos a declarar otro slice que se llama t y vamos a crear este slice utilizando precisamente el operador de slice, el slice operator, como se dice en inglés, que es los corchetes con números separados por column, ¿verdad? Y cerramos corchetes, ¿verdad? Pues si nosotros queremos hacer un slice que está basado de otro slice, o sea, diciéndolo en español, ¿verdad? Queremos como que sacar una rebanada, un pedazo, una tajada de un slice que ya existe y ese pedazo pues va a ser a su vez un nuevo slice, ¿verdad? Así que ese nuevo slice va a ser asignado a la variable t que tenemos aquí y queremos que del slice original s, ¿verdad? Este que tenemos acá, pues vamos a decir que queremos del índice 1 al 4, ¿ok? Pero la realidad es que esto, el operador, el último índice que le estamos indicando, no es exclusivo, ¿verdad? O sea, no vamos a recibir hasta el índice 4, vamos a recibir hasta el índice 3, que es el índice que viene antes del 4, o sea, y de hecho, vamos a poner un comentario aquí, que podemos recordar que el total de los elementos va a ser igual a el último número menos el primer número, o sea, que esta operación que estamos haciendo aquí, de hacerle un slice, hacer un slice del slice que ya existe, ese, y vamos del índice 1 al índice 4, pues 4 menos 1 vamos a tener tres elementos y esos elementos va a ser, el índice 1 viene siendo 1, el índice 2 viene siendo 2, el índice 3 viene siendo 3 y hasta ahí es que vamos a llegar, no incluye el índice 4, el último número que tenemos aquí no es incluido en el slice que vamos a crear, así que venimos aquí, vamos a copiar esto, vamos a reemplazar aquí con la T, y ahora pues vamos a ver en el output los dos slice, que es lo que tenemos, el slice original tiene tamaño 6, capacidad 6, y esos 6 elementos son los números enteros, 0, 1, 2, 3, entonces el slice T tiene tamaño 3, pero interesantemente miren que la capacidad es 5, eso vamos a ver ahora exactamente qué quiere decir, y esos tres elementos que componen este slice son el número 1, el número 2, el número 3, que aquí tienen el índice 0, el índice 1 y el índice 2, pero que en el slice acá original S, pues eso tenía el índice 1, el índice 2 y el índice 3, así que los índices no se toman, cuando hacemos un slice basado en otro slice, los índices no van a ser iguales que como eran en el original, a menos que los dos sean iguales, que hagamos un slice completo, que eso lo podemos también ver, vamos a venir aquí para que vean, en el operador de subslice, si yo quisiera por ejemplo, tener un slice que se compone de todos los elementos del slice original, pues voy desde el índice 0, hasta uno más que el último índice, porque es exclusivo, así que en este caso, el último índice 5, pues entonces uno más sería 6, lo cual quiere decir que me va a dar 6 menos 0, 6 elementos, yendo desde el índice 0 hasta el índice 5, ok, así que vamos a ver si es verdad, que ese es el resultado, y efectivamente vemos que los dos slices son iguales, tienen el mismo tamaño y la misma capacidad, ahora, para hacerlo un poco más conveniente, go, inclusive vamos a también aquí, si quisiéramos que esto fuera un poco más dinámico, pudiéramos decirle usar la función len, y como len nos va a devolver el tamaño, y el tamaño es 6, siempre el tamaño es uno más que el último índice, así que haciendo este cambio, debemos obtener el mismo, el mismo resultado, y aquí lo vemos, veis, tamaño 6, capacidad 6, y son los mismos elementos, ahora, más conveniente todavía, go nos permite, que si estamos haciendo un slice, y vamos a ir desde el índice 0, desde el primer índice, pues esto lo podemos omitir, y el automáticamente va a empezar desde 0, y si vamos a ir hasta el final, pues también podemos omitir este otro parámetro, y nos quedan los corchetes con el column solamente, esto básicamente, lo que estamos diciendo es que queremos un slice nuevo de todos los elementos del slice original, vamos desde 0 hasta el tamaño final del slice, vamos a ver si es verdad, tenemos el mismo resultado, eso es así, aquí vemos que son iguales, mismo tamaño, la misma capacidad, ok, vamos a regresar, y vamos a volver a hacer un slice, como habíamos hecho anteriormente, vamos aquí, del 1 al 4 por ejemplo, ok, y entonces, vamos a volver al concepto, verdad, de la capacidad, vamos a ver eso un poquito más adelante, quiero que vean también, que, estos dos es el slice T, el slice S y el slice T, como el slice T, usamos como base el slice S, pues los dos están utilizando el mismo array en memoria, como su base para estos elementos, como sabemos que eso es así, pues si nosotros por ejemplo, le hacemos un cambio al índice 2 de S, y decimos que ahora es equivalente a 100, ok, y vamos a imprimimos nuevamente los dos slice T, y miramos el output, vamos a ver aquí, verdad, los dos slice T originales, ok, y aquí tenemos el slice S, después del cambio, el índice 2 lo cambiamos a 100, pero miren que interesante, en el slice T, el índice 1, que era equivalente al índice 2 de acá, también cambió a 100, lo cual nos dice que estos dos slice están apuntando a la misma región en memoria, están viendo los mismos elementos, esto es importante porque si hacemos un slice basado en otro, y después se lo pasamos a una función, y esa función cambia uno de los slice, el cambio se va a ver en el otro ahora, vamos a ver que esto no siempre es así, y vamos a ver por qué vamos a regresar al código, ok, y qué es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver exactamente lo que dijimos sobre el concepto de la capacidad como vimos en el output, el slice T, tiene capacidad 5, tiene tamaño 3, y tiene capacidad 5, entonces de dónde sale ese 5, el 3 sabemos que tenemos 3 elementos, aquí 1, 100 y 3, ahora mismo pero entonces de dónde es que sale esa capacidad 5, pues el 5 viene de que nosotros al agarrar este pedazo del slice S, 1, 2 y 3, la realidad es que en el slice S todavía después de este último índice que agarramos para el slice T, todavía quedan 2 elementos más en el slice S que pudiéramos acceder en el slice T si extendemos lo que se conoce como extender el slice T o sea, que si yo quisiera extender el slice T para obtener un elemento más y tener en vez de tamaño 3, pues ir a tamaño 4, pues eso lo podemos hacer vamos a ver por ejemplo, yo voy a venir aquí y para extender un slice lo que vamos a hacer es que hacemos asignamos al mismo slice y vamos a hacer una operación de slice nuevamente a ese slice original y le estamos diciendo que queremos ir desde el principio hasta el tamaño del slice más 1, por ejemplo porque queremos extenderlo por 1 ok así que vamos a guardar estos cambios y corremos el programa tenemos aquí que originalmente pues como teníamos ahorita la capacidad es 5, el tamaño es 3 y los elementos son 1, 2 y 3 hicimos el cambio en S, cambiamos lo que venía siendo el valor 2, lo cambiamos por 100 y ahí también está la línea donde extendimos el slice T y que tenemos que ahora el slice T tiene 4 en el tamaño la capacidad sigue igual 5 y el cambio que hicimos en S todavía se ve reflejado verdad, porque siguen apuntando a los mismos elementos en memoria ok entonces esto quiere decir que como la capacidad de T es 5 este cálculo que estamos haciendo así tamaño haciendo aquí tamaño de T más 1 pues el tamaño de T es 3 en este momento en esa línea más 1 es 4 así que estamos añadiendo estamos añadiendo 1 el tamaño y el tamaño final como vimos en el output es 4 ahora si quisiéramos llevar extender el slice a toda la capacidad que queda pues podemos usar la función de capacidad capacidad de T que habíamos visto que era 5 en el output así que aquí estamos diciendo vamos a extender a T hasta llegar a la capacidad que es 5 vamos a correrlo nuevamente y miren lo que tenemos tenemos que finalmente acá abajo pues T tiene tamaño 5 y capacidad 5 y ahora tenemos precisamente pues los últimos elementos el 4 y el 5 o sea que básicamente los slice están a la par ¿verdad? partiendo del 1 no tenemos el 0 ¿verdad? el S tiene tamaño 6 ¿por qué? porque tiene el elemento 0 con el valor 0 que ese no lo incluimos en el slice T nosotros podemos extender T hacia adelante pero no podemos extenderlo hacia atrás ¿verdad? si quisiéramos entonces incluir elementos que están hacia atrás pues tendríamos que crear otro slice nuevamente utilizando el operador de slice empezando desde 0 así que vamos a ver si nosotros por ejemplo y dice y si trato de extender ¿verdad? capacidad de T me decía 5 y si yo trato de extenderlo más allá de la capacidad ¿ok? aquí estoy diciendo que yo quiero ir hasta el 6 la capacidad era 5 y yo quiero que T llegue hasta 6 ¿qué pasa cuando hacemos eso? pues no se puede hacer Go nos tira un error a la hora de compilar ¿verdad? y nos dice slice bounce out of range nos da el nombre del archivo y la línea donde ocurre el error nos está diciendo que es la línea 10 y efectivamente si vemos aquí en la línea 10 es donde estamos tratando de extender el slice más allá ahora como les había dicho los slice son dinámicos en el aspecto del tamaño pueden crecer así que pues se dirán pero solamente puede crecer hasta el máximo capacidad bueno si estamos utilizando el operador de slice como estamos haciendo aquí pues solamente podemos llegar hasta el máximo de la capacidad ahora hay una función predefinida en Go que se llama append ¿ok? y append está hecha para extender un slice no importa de la capacidad nosotros le podemos añadir elementos a un slice y simplemente si es necesario que para hacer eso se cree otro espacio en memoria porque la capacidad anterior no lo permite pues append lo hace así que vamos a decir que quiero hacerle un append a T y le vamos a hacer un append de elementos 6, 7 y 8 ¿ok? en el append el primer argumento es el slice al que queremos hacerle append y los otros argumentos que puede ser de uno ¿verdad? uno o más son elementos que tienen que ser del mismo tipo del slice ¿verdad? estamos bregando con un slice de enteros así que aquí pues tenemos unos enteros 6, 7, 8 así que vamos a guardar esos cambios y vamos a ver qué nos dice el output ¿ok? aquí vemos que interesantemente el slice ahora T final ¿ok? tiene tamaño tiene tamaño tiene capacidad 10 y tenemos aquí que los valores que tiene tiene 1 tiene 2 tiene 3 tiene 6, 7 y 8 que esos son los que le añadimos ahora ¿qué pasa? pasaron dos cosas bien importantes bien interesantes acá acá el slice S recuerdan que es que le hicimos un cambio y dijimos que el valor que era 2 lo cambiamos a 100 y ese cambio se veía en el slice T anteriormente mientras estábamos dentro de la capacidad pero una vez que pasamos de la capacidad que utilizamos append y nos pasamos de la capacidad pues Go creó un nuevo espacio en memoria para el slice T el slice S sigue mirando el espacio original en memoria el slice T ahora está mirando otro espacio en memoria lo cual quiere decir que el cambio que hicimos aquí del número 2 cambiarlo por 100 no se reflejó acá aquí sigue siendo un número 2 disculpen aquí este es el índice 2 acá el valor en el índice 1 que viene venía siendo 2 que en el slice S lo cambiamos a 100 pues no se está reflejando en el slice T porque el slice T al exceder la capacidad pues Go creó un nuevo de abrir memoria copió los valores de S antes de que hubiéramos hecho este cambio ¿verdad? pues nosotros hicimos el append antes de hacer el cambio en S y copió los valores tal y como estaban en S y entonces le añadió los valores que queríamos 6, 7 y 8 así que esto puede ser una sorpresa para muchos que están trabajando y de momento estaban esperando que si hacían cambio en un slice pues se reflejara en el otro y de momento los cambios no se reflejan y dicen Dios pero que pasó pues tiene que ser que en algún momento se hizo un append y se extendió el slice más allá de la capacidad original y entonces ya ese slice no está apuntando a la región en memoria original que se estaba apuntando ahora está apuntando una región nueva esto también ese comportamiento también se puede ver vamos a aquí a limpiar un poquito esto para que el output no sea muy complejo si nosotros decimos que nosotros definimos vamos a utilizar aquí una función predefinida también que se llama make y make en go se utiliza para varios tipos de datos el primero que vamos a estar viendo es el slice y es precisamente para crear un slice nuevo nosotros aquí le podemos decir que queremos un slice de enteros y le podemos decir que el tamaño es 6 ok también pudiéramos decirle otro argumento que viene siendo la capacidad nosotros si queremos tener un tamaño diferente a la capacidad pues podemos tenerlo en este otro parámetro aquí ahora si como en este caso el tamaño y la capacidad queremos que sean iguales pues podemos dejarlo con un solo parámetro y ahí ahorramos un poquito de bytes ahora pues que estamos haciendo T es un slice completamente nuevo que tiene tamaño y capacidad 6 ok entonces hay una función también predefinida que se llama copy que nos permite copiar a un slice destino de un slice fuente y aquí el orden puede parecer al revés pero los creadores de Go explican en la documentación que ellos querían imitar como cuando uno le asigna a una variable pues la variable está en el lado izquierdo y el valor que estamos asignando está en el lado derecho así que pues así mismo copy el destino está en el lado o sea el primer argumento y la fuente del source es el segundo argumento la copy y esto lo que va a hacer es que va a copiar los elementos de S a T y vamos aquí a imprimir S y vamos a imprimir T y hasta aquí vamos a ver que el comportamiento es parecido a como cuando hicimos un slice basado en S y utilizamos todos los índices ¿verdad? yendo desde el índice 0 hasta el tamaño completo del slice obtenemos dos slices que tienen el mismo tamaño la misma capacidad y los elementos son iguales ahora a diferencia de cuando utilizamos el operador del slice y utilizamos copy como hicimos en esta ocasión ahora si hacemos un cambio en el slice original y vamos a nuevamente imprimir los slice que tenemos que hicimos el cambio aquí el índice 2 de la slice ese lo cambiamos a 100 pero en el slice T ese cambio no se reflejó ¿por qué? porque copy no hace que los dos slices refieran a la misma región de memoria simplemente copy pues como dice la palabra ¿verdad? copia cada uno de los elementos al otro slice pero los dos slices están mirando a dos áreas diferentes en memoria eso es bien importante recordarlo ¿ok? así que ahí pues hemos visto ese comportamiento de los slice vemos cómo podemos extender un slice dentro de la capacidad utilizando el operador de slice que viene que viene siendo los brackets con números entre separados por colon vimos cómo definir diferentes formas de cómo definir una variable tipo slice vimos también cómo utilizar la función make ¿verdad? cómo utilizar la función copy acá más abajo vimos ejemplo de cómo utilizar las funciones len para ver el tamaño y cap para ver la capacidad del slice y vimos que podemos hacer una comparación de la variable que tenga la slice con nil a ver si ese es un nil slice y que también de hecho Go trabaja con los nil slice de forma de que pues no nos va a dar un error si estamos trabajando con un nil slice bastante seguro y de hecho esa comparación que vimos ahí es importante ver que si yo digo aquí vamos a por ejemplo si si yo quisiera imprimir yo quiero saber si ese es igual a T le digo que corre ese código ese código no va a compilar me va a decir que la operación es inválida invalid operation es igual a T y muy convenientemente me dice la razón dice slice can only be compared to nil o sea un slice solamente se puede comparar con el valor nil no podemos compararlo con otro slice en el caso de los arrays si vimos que podemos comparar un array con otro y Go hace la comparación de todos los elementos pero en el caso del slice no es así en el caso del slice no podemos hacer una comparación directa de un slice con otro solamente podemos hacer una comparación con nil para verificar si en efecto el slice es un nil slice así que hasta aquí ya hemos visto la funcionalidad esencial de los slice en Go y entonces los conceptos importantes para recordar de que si creamos un slice basado en otro mientras estamos dentro de la misma capacidad los cambios que se hagan en uno se van a reflejar en el otro de hecho aquí nosotros hicimos siempre los cambios en el slice y se veía en el slice pero si hacíamos cambio en el slice pues se iban a ver también reflejados en el slice vimos el uso de make vimos copy vimos append y el operador para hacer subslice que también se puede utilizar para extender los slices y como vemos aquí para nosotros acceder valores en slice pues utilizamos simplemente el índice dentro de los corchetes aquí estamos asignándole un valor pero de la misma manera pudiéramos utilizar esta nomenclatura para obtener cuál es el valor que está en este índice así que espero que ya con esto puedan ir experimentando y teniendo en mente los detalles importantes del uso de los slice así que espero que les haya gustado si les gustó pues denle like por favor suscríbanse para saber cuando hay videos nuevos y siempre los comentarios son bienvenidos así que aquí DUTEP Builder despidiéndose hasta la próxima